Quiero que me avises Dicen si saben que fui yo Y que no digan que no hay solución Habló el camino y no sabe que fue así Y yo no sé qué sentir Nunca me habló y no sabe qué pensar No se puede pasar Está con vos Y lo sé Atrás Nunca va a quedar Y no hay solución Y el tiempo no es así Y allá es donde vas Y yo quiero Estarte y es así Porque se está muriendo No quiero No quiero Habló el camino Y no sabe que fue así Y yo no sé qué sentir Nunca me habló Y no sabe qué pensar No se puede pasar Está con vos Y yo sé Atrás Atrás Nunca va a quedar Y no hay solución Y el tiempo no es así Y allá es donde vamos Y yo quiero Estarte y es así Porque se está muriendo Y no quiero Y no quiero No quiero Estarte y es así Porque se está muriendo Y no quiero No quiero No quiero Muchas gracias